y por fin llegamos a los zapatos vamos a empezar con chanclitas ok vean aquí tienen creo que estas son de niño por el precio no por el precio sino por el tamaño 15 dólares por esta tamaño 5 tamaño 6 tamaño 4 porque tamaño 4 no hay de mujer y tienen también muchísima de la marca náutica toda plástica 9 dólares por esta vean estas son las nuevas que mire que llegaron de calvin en este color cremita 17 dólares por estas y parece que las tienen en todos los tamaños más y más y más chanclitas por todas partes aquí veo algo nuevo y tienen muchas son de la marca gbg y van a ser como de 9 10 10 dólares y tienen bastantes de esas a ver qué cosa nueva miramos aquí solamente veo bastante tiki en white pero creo que ya las habíamos mirado estas son en tamaño 10 digo en 10 dólares mis amigas y éstas también son en 10 dólares a ver la última hilera de chanclitas que es esta y tienen todo esto ok por fin entramos a los zapatos y empezamos con 6 y medio 33 dólares a mis todo blanco de la marca gbg 25 dólares 5 y medio esos están bonitos 47 dólares en tamaño 9 vamos a ponerlos aquí abajo aquí veo 10 de chanel figure 30 dolaritos por estos otros estos son rebooks pensé que era nike también y son de 35 dolaritos todos blancos qué creen yo me compré unos zapatos así ayer me encantaron estos son en tamaño 6 de 30 dólares pero vean la plataforma me encanta yo que soy chaparrita lo ocupo ocupo estas extra pulgadas vean esto nike mis amigas pero qué es son en tamaño 10 y medio y quiero decir si son de mujer en 40 dólares qué colores y qué cosas me encanta mirar los diferentes estilos de zapatos que les están llegando a ver 9 west wedges en 8 y medio están rebajados de solamente 9 dólares uy vean esto les digo tienen que tener cuidado aquí porque mis amigas de repente si se nos pasa algo ok el rodeo tenemos que andar regresando 37 dólares en 6 y medio que estos ya los habíamos mirado antes y volvieron a llegar estos son de 25 tienen brillitos en la parte trasera y también volvió a llegar como una carga de estos en cafecito con dorado estos son de 28 dólares de la marca gbg de estos veo bastantes también 37 dólares en 6 y medio esos colores tanta combinación de colores aquí están otros mis amigas 25 dólares 25 dólares 6 y medio igual y estos ya los miramos todos negros aquí están todos blancos en 25 dólares qué bien qué bien cómo nos encanta cómo nos encanta todo no tiene lleno uno verdad entre más tiene más quiere alguien dejó una carterita aquí de la marca gbg no no se crean es que es 23 dólares que es lo mismo zapatitos así estos son en tamaño 9 y medio de tommy 28 dólares súper pero súper baratos mis amigas y vean aquí creo que veo otro estilo creo que el otro tenía más café verdad esto es de 37 dólares y es 7 y medio vamos a ponerlos aquí los quiero pasear un ratito no se crean los voy a ofrecer náutica en 10 y son de 40 dólares ahí disculpen el ruidazazo que se oye verdad pero lo que pasa que andan trabajando si estuviera silencio estaría preocupada yo porque diría ahí no están sacando mercancía pero no andan en friega mis amigas vean las chancletas nike en todos los tamaños está bonito el color verdad dónde estás precio 15 dólares por ellas que también se me hace un súper precio esas tienen como esponjita por la parte de adentro son cómodas y náuticas así en 11 dólares está así toda plástica está plástico por dentro y por fuera en tamaño 7 tanto brillo de forever 17 dólares que son estos 10 en 7 y medio 20 dólares todo plateado no puede ser me animo a ponerme dorado pero creo que plateado como que no más el dorado el dorado si me gusta para zapatos aquí tienen otros en 20 y estos creo que son casi iguales a los otros verdad de 22 dólares porque no sé si es casi la misma marca estos GBG 25 dólares en tamaño 7 adidas en 7 y medio 30 dólares 30 dólares por estos otros GBG en tamaño 7 35 dólares son dorados así que diferentes andeles estos están mejor estos también con su G en grande y sus diamantitos 20 dólares en tamaño 7 Madden Girl chanclitas todas negras 17 dólares que son estos en tamaño 8 son Madeline 7 dólares por esos 7 y medio de Alexis Vendel quiero decir 17 dólares vean estos en rosadito 17 dólares en tamaño 7 estas chanclitas las veo y las veo y se me hacen bonitas se va a mirar uno como que va a andar descalzo completamente 13 dólares por estas en 7 y medio y la marca es Rock'n Candy vean completamente flat se me hicieron bonitas vean lo que encontré nos escondieron todos los yes aquí en la parte de abajo estos sí en dorado por 22 dólares este es más mi estilo en doradito tienen estos vean como que tienen dorado estos son en 8 25 dólares por ellos son así de la marca GBG pero parece que estos solamente los miro en tamaños grandes o sea del 7 y medio para arriba aquí están 9 West 15 dólares en tamaño 9 ok mis amigas ya me salí de los zapatos vamos a ver cosmetiqueras y a ver qué más estas son de 20 dólares trae dos de ellas una clara y la otra chiquita y no es transparente me gusta porque así puede encontrar uno todo sin tener que andar esculcando 13 dólares por esta de Thaléa Sodi vean esta otra en 6 dólares y ya pues como empecé con zapatos vamos a seguirle en zapatos ok vamos a ver zapatos de niñito y niñita 30 dólares por estos son en tamaño 1 estos estos náutica preciosos vean nada más qué hermosura 20 dólares con sus brillitos ay qué bellos otros náutica pequeñitos en 20 dólares tienen muchísimo mis amigas muchísimo náutica a ver veo algo aquí con alitas de angelito para nuestros angelitos hermosos 27 dólares por estos y la marca es chenco chaus ven aquí tienen estos de Ralph Lauren quiero decir en 20 dólares lo malo que todo esto es tela así que así se va a ensuciar nike en rosadito ven qué bellos 23 dólares súper baratos y esta marca marca Avia en 20 aquí veo algo con brillitos es eco en tamaño 3 y parece que son de 17 dólares y ya si quieren zapatitos para la princesa para sus vestiditos hermosos 14 dólares por esos a ver aquí veo algo seca pero creo que va a ser de mujer 35 dólares en tamaño 7 si son de mujer zapatitos de niño nike en tamaño dice parece que es 9 35 dólares creo que son de hombre esos y aquí están estos en 5 y medio también nike otros nike 30 dólares por estos y son en tamaño 7 casi estoy segura a ver dejen veo no son de niños tamaño 7 nike con rojo en 7 y es de 30 dólares déjense los enseño bien ok son así y aquí tenemos estos otros de la marca vida vean los colores estos son en tamaño 3 y son de 25 dólares y que en white rojo con azul en tamaño 5 17 dólares pero estos parece que no aprieta las cintas nada más así otros nike 35 dólares en 6 y medio y también si son de niño ok vean más 40 dólares y bien diferentes en 5 y medio estos me gustaron chanclita seca pero estas creo que son de mujer son de 15 dólares sketcher en 30 pues ya mejor se compra uno los nike verdad le pone un poquito más y se lleva unos zapatos nike ok vamos a mirar un poco de cosas de casa y nos vamos mis amigas 4 dólares por esta manita que bonita me gustó para poner sus cucharas 4 dólares vean estas en 10 dólares las tienen en estos dos colores para poner sus snacks sus dulcecitos aquí 6 por esta y esta no la quiero levantar es de 6 dólares tienen de todo mis amigas me encanta venir aquí vean esta sale el otro debe comprar un garrafonzote así por 49 centavos y que creen que hice cuando la llevaba cargando para al frente mis amigas que la tumbo y se quebró esto es de 8 dólares a lo que he escuchado es muy pero muy buena esta sale sus cobijitas vamos a mirar algunas todas parece que son de Thalias Odi ¿verdad? 20 dólares y las de ellas y ni tienen el precio a ver esta peludilla 15 dólares y si la mayoría son de Thalias tienen una amarilla con huevos en 11 dólares ay no y con eso que los huevos están bien caros oigan también nos está pasando en México que los huevos carísimos y no hay en la tienda ahí platíquenme 10 dólares parece que el otro día miré que aquí un cartón de 18 arriba de 10 dólares no se salgan 15 dólares por estos o estarán más caros por allá yo sigo pensando en los huevos vean que hermosuras de plantas para todos estos días que ya vienen 13 por esta que tiene limones y yo sigo con los limones estas grandototas de abajo por 20 dólares y vean este ramito o esta macetita en 20 dólares cuánto color hermoso bueno pues yo creo que ya nos vamos mis amigas porque la verdad le han dado dando vueltas a todo Burlington desde la mañana y nada más no salí de Burlington aquí me quedé atorada todo el día ok las miro que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme siempre un placer adiós y 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 ¡Gracias!